Para pasar un rato agradable, visita el restaurante El Dorado. El Dorado, disfruta de platillos internacionales, cortes especiales, sushi, ensaladas, pastas, mariscos y mucho más. Tenemos opciones para toda la familia. Encuentra deliciosos sabores de pizza al horno. De martes a domingo, desayuno buffet de 8 a 12, 80 pesos adulto y 40 pesos niño. Restaurante El Dorado, martes petrolero, un descuento adicional presentando tu credencial de Pemex. Restaurante El Dorado, cazadora 803, colonia El Durazno, casi esquina con faja de oro. Come bien, come sabroso en Restaurante El Dorado.